La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Quizá el más significativo de todos sea José Monge el Camarón Él ha revolucionado los cánones establecidos Su estilo, muy personal, se distingue del de los demás Tanto en su forma musical como expresiva Por eso, Camarón es un cantador que ha acaparado la atención De las más importantes casas de disco Sus grabaciones se suceden con la misma frecuencia Que la de cualquier cantante de última hora Presionado y promocionado por estas circunstancias Camarón parece debatirse en una peligrosa fecundidad creativa Que es, al fin y al cabo, un tributo al arte flamenco actual Cada día más del dominio público ¡Ale, espero! ¡Ale, espero! ¡Ale, espero! Ay, le dicen a los becas ahí Ay, los gitanitos del puerto Le dicen a los becas ahí Ay, a como vente y la vibra Que de la sangre se derrama ahí Ay, los gitanitos del puerto Que le dicen a los becas ahí Cuando te vengas conmigo Que a dónde te voy a llevar Que a darte unos paseíto Por la muralla real Acá, los gitanitos del puerto Si no te veo doble Me da panita si te veo Si no te veo doble Ay, no siento más alegría Que cuando me mien En tanto nombre Ay, no tengo más alegría Que cuando sien En todo tu nombre Yo pego un tiro al aire Que yo la arena Confianza en el hombre Nunca la tenga Nunca la tenga, prima Nunca la tenga Ay, yo pego un tiro al aire Que yo la arena Y por la pesión rosa María sé que te llama Y por apellido rosa Ay, vale más tu dulce nombre Ay, ay, que el pila de Saragosa Ay, vale más tu dulce nombre Ay, que el pila de Saragosa Que con la luz del cigarro Yo vi al molino Se me apagó el cigarro Perdí el camino Perdí el camino Perdí el camino, prima Perdí el camino Ay, que el color del cigarro Yo vi al molino Perdí el camino Y por ahí Ay, que el pila de Saragosa Ay, que el pila de Saragosa Ay, que el pila de Saragosa Hay unos pidiendo justicia, que el otro pide en dos venganza Hay unos pidiendo justicia, que el otro pide en dos venganza Que ya los tiquirimundí, que yo te pago la entrada Que si tu madre no quiere, ay que dirá, que dirá Que dirá, que dirá, que dirá, que tendrá que decir que yo te quiero Y te amaro, que yo me muero Una vez en Jerez, yo estaba allí con el Pilili, con unos gitanillos de Jerez, del barrio La Plata, de Santiago y eso Entonces nos colamos en un sitio que estaba Cepero, que seguramente él llevaría tiempo sin ir por allí Y dije, Pilili, vamos a entrar ahí, que está ahí Cepero, vamos a escucharlo Entonces entramos y la cosa, nosotros le hemos chiquillo y empezamos a cantar y a bailar Y Cepero pues me tocó la guitarra, y luego me dijo, vente a Madrid Me dio las señas y eso, para que me viniera a Madrid Entonces yo, era un niño, no hice caso, me fui a la venta otra vez Allí a San Fernando, no, con mi gente y eso Ya luego, pues, me fui ya, como te dije, con Miguel y de los Reyes, no Y Dolores Vargas y Artablao, y ahí estoy ¡Gracias! Y Emilio Valle Droga, también tu ω! De Tontos valientes, ya derribo tres caballos, de Puerto Montelai ¡Ay! ¡Ay, vale la bendiga! ¡Ay, vale la bendiga! ¡Sigue para los ojos! ¡Sinco! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Que con la mancha que deja en la frente, marmura la gente que yo soy pecadora! ¡Ay, mientras yo me metí en mi pecho! ¡Mientras que en mi pecho la traición he llorado! ¡Ay, tú no digas que soy ingratado! ¡Si al fin de traición leyeré! ¡Me he metido! ¡Callerro mata! ¡Ya se ve! ¡Callerro muero! ¡Vamos! 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 ¡Ya se ve! ¡Vamos! 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 saltitos de ría saltitos de ría que me quitaran los colores eso no está bien eso no se hace y con el macho de mi hijito de mi hijito que te lo vas que te lo vas La vida es la mía, fíjala por la mañana. ¿A ti qué te gusta más? ¿Cantar en la isla con tu madre y tu familia o cantar Madrid en un tablado? A mí me ha gustado Madrid, ¿no? Y me gusta Madrid porque en Madrid yo ha sido donde está mi vida, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de mi madre, de mi gente, ¿me entiendes? Y me gusta estar por allí, está mi aire. ¿Y tú crees que tu canto lo has aprendido tú allí o fuera de la isla? Bueno, de allí salí con principios, ¿no? De uno y de otro, de por allí. Por allí hay muchos cantadores buenos que no se conocen, pero hay personas que cantan muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no se conocen, ¿no? Pero eso, yo salí de allí cantando de la burguería, los tangos, por ejemplo, los fandangos, la soleada, la cigrilla, pero, no sé, ya viene uno a Madrid y ya empieza uno a conocer más cosas, ¿no? Y si tienes afición y te gusta, pues trata de aprenderlo, ¿no? ¿La gente dice que el camarón está perdiendo pureza por esto de estar en Madrid? No, 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 no es eso. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, pues, lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire. Tú has grabado muchos discos. Siempre ha estado en este mundo el disco. ¿Cómo haces tú tantos discos? Cuando voy a grabar, me siento, me quedo sin voz. Sin embargo, tu disco tiene mucho éxito y parece que lo grabas bastante bien. Bueno, tiene éxito, pues, ha tenido éxito muchos discos que no valen nada, ¿no? No puedo decir quién, pero hay muchos discos por ahí que no valen nada y la gente, pues, se vuelve loca con los discos. Entonces, sale un disco y le puede gustar una cosa, porque le guste, porque le suena al oído. Pero, sin embargo, hay otra cosa que es muy buena, muy buena y no la entiende, ¿me entiende? No sabe catalogarla, no sabe... Y tú, para encontrarte bien en una grabación, ¿qué hace? Tendría que estar yo de fiesta, con tres o cuatro copitas, que yo ya se me vaya un poquito la cabeza. Entonces, cuando yo estoy a gusto, de verdad, ¿no? A mi manera. Cuando te pones la luz roja, te le quitas las cuatro copas y se pone blanco. ¡Lay, la, 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 la Ay, dice que no nos queremos, ay, por qué no nos ven de hablar, ay, a tu corazón y el mío. Ay, le deben de preguntar, le deben de preguntar. Anda y no me llores más, anda y no me llores más, que tus lágrimas me parecen caracolito en mal. Ay, si tú me quieres, yo a ti te quiero. Oh, tírame un beso, que tu es camelo. Oh, leilo, 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 leilo. Oh, tírame un beso, que tus lágrimas me parecen caracolito en mal. No me gustan sus condiciones. Oh, tírame un beso. Oh, tírame un beso, que tus lágrimas me parecen caracolito en mal. ¿Qué tal el mundo habla de ella, que son los cantes extremeños, los tangos estos? Bueno, los tangos estos de extremeño son, esto lo hizo primeramente este muchacho Juan Cantero, ¿no? Y los gitanos de Badajoz, que hacen cosas de portugués, ¿me entienden?, que lo hacen ellos a su manera. Pero, no sé, yo cogí ese cante, lo hice y la gente, pues, le dieron, por ejemplo, a eso de retintín, a la bimbombera. ¿Pero qué pasa, que estás de moda ese cante o qué pasa? No sé, cuando salió el disco se vendió muchos discos, se vendieron muchos discos, ¿me entiendes?, y todo el mundo cantaba en retintín. Pero, para mí eso no vale nada, ¿no? Hay mucha gente que dice que el camarón ha creado un estilo nuevo de cante. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, no sé, ¿no?, yo creo que un estilo no, porque todavía los estilos están, el cante está hecho. Se pueden sacar tonos y mitonos, se pueden sacar cosas, pero en el cante, no sé, no creo que se pueda sacar un cante nuevo, ¿no? A tu guitarrista, Paco Cepero, ¿qué le parece esto del nuevo estilo de camarón? A mí, yo realmente me gusta, yo respeto a todo el que tenga arte, a todo el que cante y eso, pero a mí realmente me gusta él cantando, como me gustan muchos más, ¿no? ¿Pero tú crees que tiene una diferencia con los demás cantadores? Él cree que no cree, que él dice que no cree nada, pero yo creo que sí, porque él va a su aire y hace cosas, algunas cosas parecerán malas, pero otras las saca buenas. ¿Estos cantes de dónde te vienen, José? Bueno, estos cantes me vienen de, como ya sabemos, ¿no?, desde chicos cantando, pues entonces, pues, se aprende, ¿no?, entonces, pues, si uno tiene oídos y eso, pues, te gusta de aprender, ¿no?, si tienes afición y eso, pues, cada vez te gusta aprender más. O sea, yo he hecho esto de lo de canastera, ¿me entiendes?, que a mí me gusta mucho, ¿no?, o sea, pero yo no lo he grabado bien, ¿me entiendes?, porque yo lo tengo en una cinta, que es como está bien, como está de inspiración, ¿me entiendes?, como se sacó, estaba Cepero delante, allí en un extranjero. Vamos a comentarlo también, estaba Paco de Lucía, que en él también tiene mucha influencia, mucha, y en mí también, yo lo voy a decir, ¿por qué no? Claro, porque Paco ya sabemos, ¿no?, que es un monstruo, ¿no?, y entonces, pues, yo como me quedo con los tonos enseguida, me quedo con las cosas, y yo digo, Paco, hazme esto otra vez, ¿no?, o Cepero, y entonces, pues, yo lo hago a mi manera, ¿no?, a la música que yo creo que le debo de dar, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!